Oye, mamá que me empañe a venir, ¿no? ¿No hay que empañe a venir, mamá? ¿No hay que empañe a venir, su, 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 marí? ¿Su, su, su, marí? ¿Su, su, su, marí? Este marco visitante. É obligatorio o uso de máscara no estádio e durante toda a apresentação. Dear Visitor, the use of a mask is required inside the stadium. Thank you so much for the whole presentation. I love the summary. Su, 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 marí. Su, su, I love the summary. Su, 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 marí. Su, 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 marí. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, no! Y eso resulta que se les ayudara. ¡Evil all you work, all your friends help! ¿A serio? ¿A serio? ¿Pero? ¿Es que no? ¿Vocés van a ayudar a los mis amigos? ¿A que hay que ayudar a mis amigos? ¡En serio! ¡Un aplauso! ¡Brigado por ti aquí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tengo aquí una pregunta para ustedes! ¡Aquí para todos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Está bien? ¡Porque sí! ¡Ela pregunta ¿Fuerda? ¡Forza! ¡Aquí pasa! ¡Oh, te sois! ¡Mamá, mi hija! ¡Mamá, mi hija! ¡Mamá, mi hija! ¡Mamá, mi hija! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡E si aprenda, debe servir! ¡Cá no! ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡Equela unyino ahí! ¡Debo ir alvadez! ¡Ehe! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tum te sabes tú! ¡Disto! ¡Eh! ¡Tomato! ¡Suscríbete al canal! 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 Y por eso, yo tengo el desafío Aéreo de Challenge, que necesito aquel niño, de acá, ¿sí? Porque todos los años, el Zúmarín, en conjunto con la comunidad y algunos voluntarios, ayudan a limpiar las nuestras praias del hogar. Hola, ¿cómo te llamas? Duarte. Duarte, el desafío es muy simple. Tú ayudas a mantener nuestras praias del hogar. Sí. ¡Bravo! Ahora voy a hablar inglés. Así que, cada año, el Zúmarín, con la ayuda de la comunidad y algunos voluntarios, ayudan a limpiar las puertas en un hogar. Así que el desafío es que nos ayudan. ¿Está bien para ti? Sí. Sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Dónde? ¿Alguna vez que te llamas? ¿No? ¿Será tu primera vez? Y a ser así, ¿está bien para acá? Y ya está aquí estas dos mozones. Y vais conocer el nuestro niño ahí. Vais cuíro. ¿No? ¿No? El surfista va a llegar ahí y va a ser así, ¿no? ¿Está bien? ¿Preparado? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, vamos a ir así entonces. ¿Está bien? 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 ¿Cómotirá? No enlace unaera alternativa es mucho. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Uno primer lugar es un ¿ contra? Tiene un saquín que no es plástico, que no es plástico, para que tú conoces la tuya misión. Puede ser para empezar tu misión. Porque juntos, protegemos. Together, we protect. Muchas gracias. Y ahora, lembre-se. La próxima vez que vareis a la playa, no dejes nada por atrás, a no ser las monjas pagadas en areia. La siguiente vez que vamos a la playa, no hay nada detrás. Solo tus pies en el suelo. Muchas gracias. Solo tus pies en el suelo. Solo tus pies en el suelo. Solo tus pies en el suelo. Señoras y señores, con vosotros diversos premadores, ladies and gentlemen, we do the trainers, Mária, Tania, Adélito e João. Y a nuestra formación de infinitos, and our WinniPet family. Gracias por ver el nuevo taller. Gracias por ver el video. Y gracias por ver el video. Gracias por ver el video.